Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hablar por chat en Roblox. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar tenemos varias opciones, podemos ir justo aquí arriba a la izquierda a las tres líneas horizontales y pulsamos en amigos. Dentro de amigos aparecerán todas las cuentas que tenemos agregadas en Roblox y pulsando en ellos ya podremos hablar directamente. También podemos buscar aquí directamente cualquier perfil en Roblox, vamos a buscarlo en persona. Y a continuación podemos entrar a cualquier perfil y aquí como veis aparece el icono de mensaje que esta persona tendrá configurada que solamente sus amigos puedan mandarle mensaje. En caso de que tengan puesto que todo el mundo puede, dándole aquí, ya podéis empezar a hablar con esa persona. Y también que tenéis que tener en cuenta que todas las conversaciones que tenéis abiertas las podréis ver justo aquí abajo a la derecha donde dice chat. Aquí encontraréis todas las conversaciones que tenéis pendientes en Roblox. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.